Buenas, pero hay que tener nuestra seguridad y nuestra confianza, hasta qué límite podemos y hasta qué límite no. Pero sí vienen buenas cosas que el banco va a hacer lo posible para recuperar la confianza de nosotros como usuarios. Para ofrecer a los usuarios, claro. O sea, a nosotros, pues, como clientes, a los que ahorramos. Para encantar, para encantar. Sí, porque tú sabes que no estamos ganando muchos intereses, te voy diciendo. No se gana nada. Las transferencias. Nada, nada más es lo que nos quita, nada más es lo que nos quita. Y encima nos roban y no hay la seguridad. 10.000 soles y no ganas ni un sol, creo, de interés. Nada, nada, hija, así sea en dólares, en nada, así pongan... Y encima, si nos pasamos del tope, nos descuenta la quinta categoría. Ya sea, hay topes en solares y en dólares. Yo lo digo, cómo sabes. Y la gente tiene que estar jugando con las cuentas. Ya creo que ya no es bueno ni jugar con las cuentas, tener una cierta cantidad. Y lo demás creo que guardar en tu cajita fuerte... Qué colchón, porque ya todo el mundo sabe que lo guardar en el cajón. Haz un hueco. Un hueco en tu jardín. ¿Qué es lo que decía? Porque dice que ya todo el mundo lo conoce. Oye, una señora me llamó por teléfono que había sacado de Estados Unidos. Fue en Enlay, fue en Enlay. Que sus ingresos, una mexicana que estaba en Estados Unidos. Acá ha sido en Enlay. Que si había sido su hijo el que había... Y lo digo porque fue público allá. Fue público porque está grabado en uno de los likes. Y si había sido su hijo el que había agarrado. Digo, tu hijo tiene costumbre de agarrar pequeñas cantidades. A mí me suena familiar. Es hermano o hermana. Y yo le digo... No, no es tu hijo acogido poquito. Pero como saben que tu hijo siempre coge... Tu hermana lo ha acogido. Y ahora para que te lo devuelva vas a tener que hablar. Habla bien con ella para que te lo devuelva. Porque si lo dices así, así no te lo va a devolver. Tienes que estar tranquila, calmada. Buenas noches, Marisa. Sí. Buenas noches, María Isabel. Hola, María Isabel. Buenas noches. Steve. Sí, estaba llegando. Parece que ya llegó. Graciela. Buenas noches. Gracias, Graciela. Y así. Entonces todas estas cosas han ido pasando. Ahora vamos a responder después la pregunta de este chico que... Del partido. El partido, porque mucha gente... La selección peruana era de fútbol. Me dijo de Perú con Australia, ¿no? ¿Era la selección peruana o...? Yo no sé mucho de partida. Fue en el 13. Me dice que el lunes. Es por eso, fue el lunes. Fue el lunes. Entonces vamos a ver si Perú le gana a Australia. Oye, yo lo siento que no, pero vamos a ver. A ver, Perú le gana a Australia. A ver. Hay muchas esperanzas, muchas expectativas. Tío, yo... Yo, la verdad que yo en el... Lo que es partido no me llama la atención, pero... Mira, se me cae. Tú sabes que todo esto... Hasta el partido yo lo siento que es manipulado, arreglado. Hay... Veo que retribución, lágrimas. Hay mucha emoción. Está como que... Puedas... Parece que una posibilidad de empate, pero... Oye, puede ser... No, no, no. Perú no le gana. Podría... Estaba como para una posibilidad de empate. A ver, Perú le gana a Australia. Oye, si Perú pone de su parte, le gana. Si Perú pone de su parte, ¿ya? Pero si... O sea... Porque esto está, este... Mira, a ver. Yo veo como que hay una posibilidad que le puede ganar, pero... Un error de uno... De dos patas puede hacer que ya pierda. Porque hasta podía llegar a un empate y le perdió. Y yo... ¿Quién quiere hacer la pregunta para aquí? Yo no me puedo hacer la pregunta a la vez y responder. Ajá. Vamos a ver. Mira, a ver. Un error de dos patas. El día lunes. Y el error de dos patas, por favor, aquí me dan la fecha. Ahí es la pérdida, ¿verdad qué? A los tres tallando tal. Miércoles 8. Tiene que ser bien respondida esa pregunta. Este... ¿Qué día es qué? ¿Ah? Es 13. Es 13. Yo no siento que no. Si estamos bien, ¿cuál es? ¿Quién de 13? Es lunes 13, ¿no? Lunes 13 de Perú le gana a Australia. Tiene que ser bien la fecha. Pero lo que para nosotros es lunes... ¿Van a jugar en Perú? ¿Van a jugar en Australia? En Catar. ¿Acá? ¿Van a jugar acá en Perú? En Catar. Ah, en Catar. Ya. Entonces, lo que para nosotros es lunes, allá es martes. ¿No? O día. A la que formuló la pregunta, el lunes 13, pero acá en Perú, pero recuerda que van a jugar en Catar y hay diferencia de horario. Si el horario es lunes para ellos o es martes. Tiene que formular bien la pregunta. No, ayer es lunes, allá es lunes a las 9 de la noche. Ah, ya, perfecto. Entonces, acá sería, lo que es allá a las 9 de la noche, acá sería como las 9 de la mañana, ¿no? Porque creo que son 12 horas o 7 horas de diferencia. Las 3 de la tarde. Ah, ya. Entonces, Perú, en ese horario, acá nosotros la 1, y al lunes, Perú le gana a Australia el día 13, en el transcurso del partido. No, tenía razón yo. No, a ver, francamente. Perú le gana en Catar. ¿Qué es en Catar? A ver, yo lo siento como evidente que no. Y acá me dice que puede ser hasta una posibilidad, pero acá puede ser, pero yo lo siento que no. Pero acá nuevamente me dice, Perú le gana en Catar a Australia. Yo lo que siento es que no. Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa que tengo que decir. Si los peruanos, en el trayecto de acá para allá, ellos juegan y no se ponen a pelear porque parece que van a haber pequeños enfrentamientos ahí, ya, ellos podrían hasta poder llegar a un empate o ganar ahí. Pero, este, podrían ganar. O sea, tienen todas para poder ganar. Pero la cosa que, hay una cosa que ustedes creo que no saben. Hasta los partidos son arreglados y manipulados, ya. Acá no hay nada que sí, hasta dirigen quién va a ganar y quién va a perder, ya. Y eso deben de aprender. Deben de saber todo eso. Entonces, yo, por ejemplo, hagan los acuerdos que hagan, el lunes 13, que van a jugar de nueve de la noche. ¿El partido dura? ¿Cuántas horas dura el partido, por favor? Como, una cerca de dos horas, con todo, ¿no? Una aproximada de dos horas. Noventa minutos. Noventa minutos y con todo eso. De nueve a once, Perú le gana a Australia. Si voy a preguntar a cinco. Mira, sí puede ser que le gane, pero, como les digo, puede ser que gane, pero, este, todo está en que no acaben peleando y no le anulen las cosas. Porque Perú tiene, como te digo, todo para ganar. Pero algo, parece como que le van a querer poner cosas. O sea, sí, como que ponerle trabas o anularle las cestos. Así que, eh, a nuestros jugadores, que no hagan estupideces. Juega el lunes a la una, hora Perú. No me están diciendo que juegue a las nueve de la noche, total, decídense. A las nueve de la noche no es jugar en Catar. Y en Catar juega a las nueve de la noche. Pero acá, en lo que es, este, Lima, lo vamos a ver a la una de la tarde. ¿Ya? Entonces, nosotros los peruanos, si vemos a la una de la tarde, y ellos juegan, ellos van a jugar ya en Catar a las nueve de la noche. Para que sea bien formulada la pregunta. Nosotros, ¿qué vamos a ver a la una? Ellos a las nueve de la noche. Vamos a ver, los jugadores, la selección peruana, ¿le gana? Ya, ya, en este, sí, mira, a ver, tiene todo para ganar, pero hay algo que va a pasar, y yo, yo, yo te estoy bien franca. Yo siento que pierde. Tiene todo para ganar, ¿ya? Y lo vuelve a decir. Mi intuición me dice eso, mis cartas me dicen que tiene todo para ganar, pero algo pasa y pierde. No es que yo sea mala, lo vuelvo a decir. Nosotros lo vamos a ver a la una de la tarde. ¿Ya? En Catar va a ser a las nueve de la noche. El partido va a durar un aproximado de una hora y media a dos horas. Los tipos de horas como un aproximado de esas horas. ¿Ya? Y yo veo, tiene todo para ganar. Y le voltean la torta. Así de simple. ¿Ya? Porque tiene todo para ganar. Pero le voltean la torta y hay una cosa que sucede que cambia totalmente. Hasta creo que le meten fauna. Va a acabar mal. Pero bueno, lo veremos el día lunes y ya veré si diré expedición cumplida o algo. Ahí veremos. Otra pregunta.